Esto es Capital Donde Tu Opinión Importa y estamos debatiendo aquí si es que los padres separados deben compartir gastos por igual para mantener a los hijos. El tema es muy relativo porque si ambos ganan lo mismo, obviamente deberían aportar lo mismo. O en teoría cada uno aspirar a cuidar al hijo, que al final es lo que motiva a todos los padres, ¿no? A ver, la que tiene todas las respuestas es la doctora Rosario Sassieta. Bienvenida, doctora Sassieta. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Mariela. Un cariño para Jesús y a toda tu audiencia. Muchas gracias. ¿Cómo es el tema? En realidad, cuéntanos. El tema de alimentos es un tema sumamente complicado y es masivo. Porque realmente quien no le pasa alimentos a sus hijos, quien no se preocupa por sus hijos, realmente es casi casi, y es un delito, pero es un delito con mayor severidad que un bujero que le rompe la luna a un carro. Cuando tú no le pasas alimentos a tus hijos, tú les estás retirando su proyecto de vida. Entonces, cuando tú me dices a mí, hay una pareja que se ha separado, cualquiera que ésta sea, ¿y cómo hacemos? ¿Quién tiene que pagar qué? Y yo digo que cada historia es una historia personal y única. Porque depende de quién es el padre, quién es la madre, quién es el hijo. Por ejemplo, si estamos hablando de un niño autista, de un niño que tiene problemas de locomoción, uno de los dos padres se tiene que encargar del niño y cuidar al niño. En consecuencia, al cuidar al niño, al otro padre tiene que proveer los servicios para que este niño pueda seguir yendo por la vida. Entonces, no es lo mismo un niño discapacitado, con discapacidad, que un niño sano. No es lo mismo un niño infante que un adolescente que empieza a ir a la universidad. No es lo mismo un padre que gana muchísimo en planilla con un descuento que la madre puede pedir judicialmente el descuento en planilla, que un padre que ejerce una labor independiente y que, digamos, boletea, hace recibos y hace algunas elusiones tributarias de las cuales Jesús ha estado hablando. ¿Qué pasa si viene un padre y te dice, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo trabajo y no tengo de dónde sacar? ¿Qué pasa en ese caso? Puede ser que realmente haya llegado desempleado, con lo cual yo recomiendo al padre que quede desempleado inmediatamente comunicar esto al juez, si hay un proceso judicial, pero si dice, no tengo, el juez valora muchas cosas. Valora, por ejemplo, los ingresos netos de los progenitores y las circunstancias de los progenitores, el padre o la madre, están. Si la mamá tiene cuatro hijos, ella no puede dedicarse a trabajar y a tener a los cuatro hijos en manos de quien. Entonces, la jueza entiende que esa madre no puede aportar económicamente, pero que brinda su tiempo, y esto es lo que se llama el trabajo doméstico no remunerado de favor de los hijos. Cuenta el número de hijos, cuenta las circunstancias especiales de cada familia. Y si un padre, por ejemplo, tiene dos hijos prematrimoniales, ha tenido dos hijos con dos chicas diferentes en su juventud, luego se casa, tiene un matrimonio y tiene dos hijos más, luego se divorcia, tú tienes cuatro hijos. Cuatro hijos, entonces, ¿hasta cuánto se le puede embargar a una persona? Hasta el 60%. Quiere decir que máximo cada hijo puede tener el 15%. Y eso es una matemática. Las matemáticas no tienen, son exactas. Claro, pero ¿siempre es en el caso de género o tiene que verse quién gana más, si la mamá gana más que el papá, por ejemplo? ¿Cómo se juega ahí si al final la mamá también invierte plata y tiempo porque solamente se queda con el hijo? Si la madre es congresista y el padre es taxista, obviamente la madre va a pagar más, porque ahí se trabaja porcentajes. Tú, por ejemplo, los gastos de un niño son 5.000 soles. Tú no puedes decir 2.500 cada uno. No se puede, porque depende de cuánto gane cada uno. Pero tiene que verse en porcentajes. Depende de cuánto gane cada uno. Y tendrá que ser 3.000 soles uno, 2.000 soles otro. O 4.000 soles uno y 1.000 soles otro, dependiendo. El juez determina. Rosario, hay preguntas en Twitter. Por ejemplo, hablabas de un máximo que era el 60% que se le podía embargar a un papá. ¿Cuál entonces es lo mínimo que un padre puede dar por manutención? Eso es criterio. Son varios elementos que se meten a una licuadora. ¿Cuánto necesita el niño? Por eso es que yo recomiendo que quien tiene a los hijos tiene que hacer una relación exacta de gastos probados. Ojo, no hay que hacer trampa. Si un niño tiene 6 meses, tú no puedes ponerle 2 kilos de carne. No entiendes, si el niño tiene 4 años, tú no puedes ponerle, pues, es malte de uñas. Eso es para mamá. O sea, digamos, yo recomiendo que se tiene que hacer una cosa exacta, porque los hijos son sumamente prolijos en el momento, y los abogados lo somos. No hay boletas que no, no digo, esto no te va a servir. Es decir, ¿cómo puede, pues, un padre decir que parte de sus brazos es ir al gimnasio? No, pues, claro. O sea, un perro a mil soles. ¿Cómo puede? Ahora, dentro de los gastos, por ejemplo, cuando tú vives con una familia y tú estás en la casa, puedes asumir servicios de mayor calidad. Por ejemplo, pagar un poco más por cable, pagar un poco más por internet, pagar un poco más por luz. ¿Qué pasa si yo me voy de la casa y decido bajar todos los paquetes al básico? O no pagar cable. O quitar el cable o quitar el internet. Depende, porque si, por ejemplo, esa casa ha sido comprada un crédito hipotecario, y quien va a asumir es el papá, y son mil quinientos soles que tiene que poner para que los chicos y la ex esposa vivan ahí, entonces le dices un momentito, tú estás trabajando, ¿correcto? Yo pago ese crédito hipotecario, pago los colegios de los chicos, pago la movilidad de los chicos, tú pagas, te pones luz, agua. Es parte de un acuerdo al que hay que llegar. Es un acuerdo al que hay que llegar. Y por favor, sobre todo a los papás, no a las mamás, hija, que son los papás. Tienen que tener conciencia de no tener miedo a la negociación. Nunca te van a quitar a tus hijos. Muchas veces los papás son sometidos a una prisión muy fuerte, sobre todo cuando hay grandes sumas, y dicen, no vas a ver a tus hijos. Eso es falso, ese es un mito falso. Y si una madre, un ratito, Rosario, y si una madre le dice eso al ex esposo, bueno, no vas a ver a sus hijos, ¿el padre puede denunciar a la madre por amenazarlo de esa manera o por coaccionarlo de esa manera? No, ¿saben lo que yo haría? Le entago una demanda de régimen de visitas, y en tres meses tienes un régimen y nadie te va a venir a zamatear. O sea, para eso existen las leyes. Por otro lado, a las mamás, las mamás, porque los padres tienen ciertas cosas, y las mamás dicen, doctora, ¿me va a quitar a mis hijos? Me ha dicho que si no recibo los 400 dólares, ¿me va a quitar a mis hijos? Si es falso, pues, sobre mi carácter te van a quitar a tus hijos. Porque el padre tiene que proveer proporcionalmente a su ingreso. Ahora, por otro lado, yo soy economista, dice papá, y mis amigos son hermanos, primos, compadres de los jueces. No se tengan miedo. Los jueces están sumamente vigilados, los jueces, por más amistad que tengan con una persona, saben perfectamente que la ciudadanía está vigilando de los fallos del Poder Judicial. Entonces, no hay que tener miedo. Hay que tratar de hacer conciliación, hay que tratar de sentarse en un centro de conciliación. Si ya no liga, tienes que interponer la demanda judicial. No queda otra. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosario Zacieta, por habernos atendido. Muy amable, Charo. Cuidado. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús de Mariela. Gracias, cariños.